Quisiera decir que eres asunto olvidado, que ya eres parte del pasado, pero la verdad es que te extraño y pienso todavía. Tu recuerdo crea en mí una agonía que aún tengo la esperanza de tu regreso a mi vida. Un árbol, un día musical de México. ¡Vamos a venirme, ¡vamos! Afuera en mí tú cantabas y tu llamada me llegaba, la noche no se esperaba para abrazarnos de nuevo. De un mensaje que decía, que te extraño todo el día, que no puedo estar sin ti, que te quiero junto a mí. No sé si tú te llamó, tal vez un sueño o algo, pero llegó ese momento que tanto esperaba. Por amor, donde enamoraba, tiene que pagar un mal, de cada momento tan hermoso, de repente se acabó. Esto sí duela en el corazón, regresa pronto, ven por favor. Porque viste la mujer que yo amaba, que extraño tanto, ven por favor. Esto sí duela en el corazón, regresa pronto, ven por favor. Porque viste la mujer que yo amaba, que extraño tanto, ven por favor. Argentina, Chile, Costa Rica y Los Ángeles, California. Y un saludo para Eduardo González, allá en Nueva Jersey. Y aunque no estés junto a mí, sabes perfectamente quién eres, te quiero, te amo, te extraño. Mía, 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 mía. Afuera el viento cantaba, y tu llamada me llegaba, la noche no se esperaba, para abrazarnos de nuevo. Y un mensaje que decía, que te extraño todo el día, que no puedo estar sin ti, que te quiero, junto a mí. No sé si donde llegó, tal vez un sueño o agiró, pero llegó ese momento, que tanto esperaba. Por volverme a enamorar, tuve que pagarme mal, de aquel momento tan hermoso, de repente se acabó. Por volverme a enamorar, tuve que pagarme mal, de repente se acabó. Allá, en la Unión Americana, Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!